...esta situación donde hay una serie de decisiones de última hora que parecen ser contradictorias. Por una parte, se acepta la candidatura de Edmundo González Urrutia, finalmente, pero por otra parte, se inhabilitan a cuatro dirigentes más de la oposición. Es una especie de morder y soplar por parte de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué usted piensa de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos? Mi impresión es que Maduro no quiere, no va a aceptar elecciones libres. No puede aceptar elecciones libres porque, según las impuestas, va a perder. Y nunca, creo, aceptaría perder las elecciones y salir del poder. Pero quiere hacerlo en una forma que produzca menos críticas de Europa, de Lula, de Petro. Y eso es su juego. Ahora bien, ¿a qué atribuye Elio Abrams el cambio de discurso de Lula da Silva y de Gustavo Petro para que el gobierno de Nicolás Maduro permita unas elecciones libres, luego de ser aliados históricos de Chávez y de Maduro? ¿A qué atribuye usted este aparente cambio? Bueno, esos dos hombres han sido elegidos, son demócratas, han ganado elecciones libres y entienden lo que está haciendo y lo que él ha hecho en las últimas elecciones en Venezuela. Ellos conocen a Maduro, pero nunca han presionado a Maduro. Pero en el caso de Petro, está involucrado, tiene su plan sobre las guerrillas y tiene que trabajar con Maduro. Lula no quiere, como izquierdista, no quiere presionar a un gobierno izquierdista. Y es una vergüenza, porque, digo, son o deberían ser demócratas. Embajador, por lo que usted nos dice, la clave estaría entonces en negociar con Maduro y su entorno de asegurarle que si pierden las elecciones no van a ser llevados a la justicia. Hay inclusive una recompensa por parte de Estados Unidos de 15 millones de dólares por la captura de Maduro. ¿Cree usted que entonces la clave está en asegurarle que no le va a pasar nada si pierde? Bueno, eso era la clave en los otros casos suramericanos en los años 80 y 90 y otros casos. Marcos en las Filipinas, Baby Doc en Haití hace 40 años casi. En cada caso donde hay una transición, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, cada caso, África del Sur, hay un acuerdo, hay una forma de amnistía. Y yo, como representante especial, yo hablé de eso en 2019. Pero hay una diferencia y es que en los otros casos los generales son solo, son o eran generales que han hecho un golpe. En el caso venezolano es otra cosa, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de oro, son criminales. Y temen, temen salir del poder. Ahora bien, embajador, en ese contexto hay una realidad y son las presiones que está recibiendo de muchos aliados el gobierno de Maduro para que vaya a unas elecciones. Si está convencido de que no puede entregar y que no debe perder, ¿estaría dispuesto a posponer las elecciones o a darse un autogolpe? Es posible. Si usted hubiera estado al frente, como ha estado en otras administraciones, en esta situación, ¿cuál había sido su recomendación o cuál había sido su posición con relación a esta coyuntura? En primer lugar, más presión, un esfuerzo para recomponer la alianza internacional que tuvimos en los años 19 y 20, 40, 50 países contra Maduro. Y más sanciones económicas y también, quizás por vía de Lula, un esfuerzo para negociar la salida de Maduro. No negociar con él sobre su gobierno, su salida, pero se necesita mucho más presión. Ahora bien, hay dos posiciones en esto que hemos visto. La primera, la de ustedes, con la administración Trump. Y la segunda, la de Juan González con la administración Biden, lo que usted acaba de describir. Pero ninguna de las dos posiciones, la de dureza y la de alianza y presión internacional, sacó a Maduro del poder. Y esta, hasta ahora, no lo ha sacado. ¿Cuál entonces debe ser la estrategia para que haya un cambio de régimen? Ya, para mí, la estrategia de Juan González no fue la salida de Maduro. No fue su objetivo. Tuvimos solo dos años. La administración Trump, de cuatro años, empezó con maximum pressure, con mucha presión, solo en el año 2019. Y solo tuvimos dos años. Yo creo que con más tiempo habríamos conseguido bastante más. Y creo que Maduro, lo digo de nuevo, Maduro no quiere salir del poder y se necesita mucho más presión internacional. Hubo un discurso en las últimas horas, embajador Abrams, del alto mando militar venezolano, donde ha violado una normativa constitucional de no apoyar abiertamente a un presidente, en el caso de Maduro. ¿Qué es lo que hay en Venezuela? ¿Una dictadura militar con un front, con un parapeto, que es Nicolás Maduro? O sea, Nicolás Maduro no gobierna en Venezuela, sino los militares. No lo creo, no lo creo. Creo que lo que él ha hecho es involucrar los generales, más y más y más, más generales, que en los Estados Unidos y Europa, involucraron los generales en sus crímenes, en el narcotráfico, por ejemplo. Y por eso son un grupo de criminales, juntos. Pero él es el presidente. No lo veo como dictadura militar. Ahora bien, ¿cómo interpreta usted la reunión que se está celebrando desde ayer, que se celebró desde ayer en Caracas del ALBA, tratando de revivir el ALBA, condenando las sanciones de Estados Unidos en la cumbre de Caracas, donde hay un grupo de dictadores. Llegó Miguel Díaz Canel, llegó Daniel Ortega, llegó Luis Arce de Bolivia. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la estrategia de estas dictaduras enemigas de Estados Unidos? Bueno, buscan aliados, buscan amigos. Y el hecho que no hay muchos de ellos, para mí sugiere que el ALBA sirve solamente ahora como un pequeño club de dictadores del siglo pasado. La fórmula de los 80 del gobierno de Ronald Reagan, de buscar fondos para crear la contra, en la que usted tuvo una participación directa, ¿se pudiera repetir ahora, en la actual situación histórica, con Venezuela? ¿Cree que una forma de presionarlo para que vayan a unas elecciones, como sucedió en el año 90, con el Frente Sandinista, sea precisamente buscar grupos armados que presionen para llevar al gobierno de Maduro a unas elecciones? No lo creo. Necesitaría el involucramiento de Brasil y Colombia, que hoy sería imposible. No lo veo en nuestro tiempo. No, creo que se necesita una alianza internacional de democracias contra este régimen. Bueno, pero el mensaje que se está enviando es verdaderamente, usted decía hace un momento contradictorio, confuso, agregaría yo, cuando se está hablando de aplicar sanciones en personas contra Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, y por otra parte hay corporaciones norteamericanas, como Chevron y otras, que siguen negociando con Venezuela. ¿Cómo se puede interpretar ese mensaje desde el punto de vista del gobierno de Venezuela y del de los Estados Unidos? Absolutamente correcto. Tiene razón. Es confuso. Y representa una política de la administración Biden y nunca puede servir, nunca va a funcionar bien. Porque son dos mensajes contradictorios y es una forma de decir que los intereses de una compañía como Chevron son más importantes que democracia en Venezuela, estabilidad en Venezuela y los intereses de los Estados Unidos. Bueno, embajador Avriams, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto nuevamente. Muchas gracias. Pronto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de Venezuela.